¿Tienes un bot de trading automático y no sabes si realmente es bueno o solo estás perdiendo tiempo con él? En este vídeo voy a explicarte paso a paso cómo hacer un backtesting efectivo, descubrir los errores comunes que la mayoría comete y cómo puedes evitarlos para validar si tu bot realmente funciona y optimizarlo de la mejor manera. Así que ¡vamos allá! A advertencia de riesgo, el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es el backtesting? Es simplemente poner a prueba tu estrategia de trading utilizando datos históricos para ver cómo habría funcionado en el pasado. Pero cuidado, no se trata solo de mirar una gráfica y decir ¡esto parece que funcionó! Hay errores comunes como el overfighting cuando ajustas tanto la estrategia a los datos pasados que no sirven tiempo real o usar datos incorrectos como precios sin spread, sin comisiones o con saltos de datos. Para que el backtesting sea realmente útil necesitas tres cosas. Primera cosa, los datos históricos de calidad y además que sean los que vas a utilizar en tu broker. Segundo, las condiciones realistas con spread, slippage, comisiones, etc. Tercero, un sistema que ejecute exactamente las reglas que usarás en el bot real. Esto ya lo puedes hacer sin programar si usas herramientas como MetaTrader junto a ChatGPT y para crear bots de forma personalizada. Y si no sabes cómo hacerlo, tranquilo que te lo muestro ahora mismo. Bien, vamos ya a la parte práctica. Una vez tienes un bot, que ese es un proceso que hemos hecho muchas veces y lo que voy a hacer es seleccionar un bot que ya hayamos hecho en el pasado. Lo que tenemos que hacer es ir ya al probador de estrategias. Con pulsar en ver tenemos aquí el probador. Y estoy dando por hecho que los pasos previos hasta tener el bot ya lo hemos hecho. Hoy nos centramos en la parte de optimización y backtesting. Entonces, primero seleccionamos el bot. Es uno que hicimos hace unas semanas, que es de media RSI ATR. El símbolo, el mercado, el periodo de backtesting. Eso en general estoy en la pestaña ya de backtesting único. Periodo de prueba, etc. Entonces, yo una manera que me gusta empezar a mí personalmente es mirando un rastreo del bot tal como se ha creado, sin hacer ninguna optimización ni nada, si hay algún mercado en el que destaca. Para ello tenemos en general una opción que dice escanear mercado, que si la pulsamos lo que hará es hacerlo en todos los símbolos de la observación del mercado. Este asesor experto, o sea, bot de trading, lo va a probar en todos los mercados en esta temporalidad. Eso sí, la temporalidad la tenemos que seleccionar. Entonces, el periodo en el que lo probamos y aquí solo precios de apertura para que vaya más rápido. Y de esta manera hacemos. Entonces, son muy importantes las condiciones. Yo, como estoy trabajando en la data del propio MetaTrader, en MetaTrader 5, el spread, como es algo que va fluctuando y va variando, ya lo tengo en la propia data. Si en vuestro caso son una data descargada de otro broker que no incorpora el spread, pues sería interesante ponerlo de forma manual. Otro tema importante es, yendo aquí en esta pestañita, donde tengo el ratón, si vuestro broker tiene comisión, aquí pondríais la comisión. La podéis importar, la comisión para cada símbolo que hay. En mi caso, yo trabajo con un broker que solo tiene spread. Y entonces también el margin call, todos. Yo recomiendo copiar el del broker que vais a utilizar después. Pues, si tenéis comisión en mi caso, como no tengo comisión, ya está bien. Pero todo eso es lo que os decía que es muy importante porque si no después vienen las desilusiones. Tiene que trabajar con las condiciones iguales. MetaTrader incluso nos permite tener un retraso. Que esto sucede realmente en el mercado. Que hay retrasos. Si son mil milisegundos es que hay un segundo tarde que entra a la operación y también se cierra un segundo tarde. Pues ahí, esto se puede buscar en el broker que estás y hacer el mismo retraso. Por ejemplo, en mi broker se suele mover en unos 10 milisegundos y es lo que yo le pongo. Para recrear al máximo lo mismo que el mercado en un tiempo real. Si queréis podéis hacer un aleatorio. Un retraso aleatorio que os permite que se parezca todavía más al mercado. Porque a veces hace más retraso, a veces menos, a veces ninguno. Solo precios de apertura, tamaño de cuenta y todos los símbolos. Ahora lo lanzamos y aquí arriba nos hace una nube de puntos que ya la ha terminado. Y vemos que en LibraDólar es donde hay más beneficio y la reducción no está mal. O sea que de momento LibraDólar es el que queda mejor. Después el DólarYen, lo único que sí que ya sube, se gana bastante menos y ya sube bastante lo que es la reducción, el Drawdown. Y el factor de rentabilidad en LibraDólar es bestial, 2,15. También el Drawdown está muy bien, factor de recuperación, todo está realmente bien. Así que lo siguiente que hago es dar doble clic en LibraDólar y ya me ha hecho el backtesting. Este es el resultado, al dar doble clic ya me backtestea Libra con el dólar. Que es esto que veis aquí. Entonces no está nada mal, pero el siguiente paso pasa de 10.000 a 22.000 con un beneficio de 12.000 en 5 años. Está muy bien, un factor de beneficio muy bueno. Un Drawdown relativo a la equidad, que es el importante, no miréis el de balance porque es el equity lo importante, que siempre es algo peor. De un 16.000, está muy bien, para mí, o sea, eso ya, cada cual, la reducción según su gestión de riesgo. Y ahora haríamos el siguiente paso, que es ir a una optimización genética. Estos son pasos a seguir para comprobar si le podemos sacar más beneficio a este bot. Entonces los periodos entre de media móvil, el RSI, el ATR, son cosas a optimizar. En este caso empieza en 5 y va de 5 en 5 hasta 300, esto sería algo a optimizar. Tipo de media móvil también se podría mirar, entre simple, desde simple hasta liner, o sea, todas las opciones. Las 4 las va a comprobar, desplazamiento de la media móvil, periodo de RSI, no, nivel de RSI para compra y venta, pues sí que se puede comprobar. Desde 10 a 50 y de 50 a 100 con saltos de 10 en 10. El multiplicador de Stop ITP también sería interesante comprobarlo. De 1 en 1 hasta llegar a 20 y Slippage máximo, nada más. Esos serían las cosas que optimizamos y el rápido, la optimización rápida. Y lo mismo, ahora va a abrir una nube de puntos. Aquí arriba, en rojo, son las opciones perdedoras y en otros colores por arriba son las ganadoras. Lo único que cuando no sale verde es que hay drawdowns muy altos, etc. Creo que tenemos que bajar el lotaje por operación, porque está con un lote por operación. Voy a poner 0.1. Y repito el backtesting porque si no habrá opciones que nos las descartará por eso que pasaba, que ganaban mucho, pero al mismo tiempo nos decía que el drawdown era muy alto. Y bien, esto va a tardar un poquito, unos 4 minutos aproximadamente, lo puedo ver aquí. Entonces, voy a pasarlo a cámara rápida y enseguida seguimos. Muy bien, ya terminó. Si os fijáis, tenemos esta zona roja que son pérdidas, esta zona verde olivo que son ganancias pero más pequeñas y un verde más intenso aquí arriba que son los que dan mejor beneficio. Entonces, ahora me voy al resultado listado y puedo ordenar por resultado los que más beneficio dan. Que son estos de aquí. Ah, vale, ha bajado mucho el beneficio porque hemos reducido por 10 el lotaje por operación. Pero fijaros también como el drawdown ha caído mucho y en este caso hace una media de 60 simple con el RSI en nivel 10, uno y en nivel 50 el otro. El stop loss 15 y el TP en 20 y con 28 operaciones. Es un poco bajo el número de operaciones. Que es por tema de distancia de stop ITP al haber solo una operación simultánea. Y realmente en 5 años, 28 es muy poco. Aquí el primero que ya llega a 100 es este de aquí. Que tiene una reducción bien. Con una... O sea, yo siempre miro todos los parámetros. El resultado es importante, que es lo que tengo ordenado por resultado. Pero también lo es el número de operaciones, según el periodo de tiempo. 28 en un año sería razonable, pero en 5 es muy poco. O sea, como mínimo que haga unas 30 operaciones al mes. 20 al menos. Al mes no al año, perdón. Si no, es muy ridículo. El beneficio esperado, la reducción. Tenemos que este usa una media de 40 exponencial. Con el RSI 50-90. El stop 9 y 11. Ya son stops ITPs más cercanos. Y bueno, aquí vamos viendo distintas opciones. Por aquí también hay una de interesante. Muy parecido al otro. Vamos a probar de backtestear este. Aquí tenemos el gráfico. Y así podemos ir probando. Aquí en resultados, si quisiéramos probar el primero, aunque sean pocas operaciones. Le damos doble clic y ya tenemos el backtesting. Y así, en todos los que nos puedan llamar la atención. Damos doble clic y aquí está el backtest con sus resultados y su gráfica. Lógicamente, estamos con un lotaje bajo. Si yo lo vuelvo a poner, bueno, uno es muy exagerado, en 0.5. Pues, puedo ir probando, por ejemplo, esta opción de aquí. Está bastante bien. Un backtesting que da un gráfico interesante. Lo único que la reducción. A ver, a ver. Aquí de equidad, 4%. O sea, este tranquilamente se podría aumentar. Y así sería el proceso de buscar la optimización ideal. Yo, de estas primeras opciones, como es un vídeo de YouTube, pues me podría quedar con esta. Que sería ponerle uno de lotaje. Y aquí tendríamos que de 10.000 pasa a 11.000 de beneficio. O sea, más que duplica la cuenta. En el caso de LibraDollar. Una vez hemos optimizado, se puede volver a mirar con esta optimización concreta. Si hay algún mercado en el que destaca, que sería el escáner de mercado. Ahí volveríamos a lanzar el escáner. Y aquí nos dice que en DólarYen, porque ahora estábamos en LibraDollar. Pues aquí nos dice que en DólarYen está yendo muy bien. O sea, mucho mejor. Por lo tanto, pulsamos doble clic en DólarYen. Y aquí ya tenemos la gráfica de este bot en DólarYen. De tal manera que el escáner sirve tanto al inicio del todo, para ver por dónde puede ir bien. Pero cuando ya hemos optimizado, podemos ver si esa optimización está hecha a medida del mercado que tenemos. O también funciona en otros. Y eso nos ayuda a saber si estamos sobreoptimizando o no. Y es muy importante que no te fijes solo en el beneficio neto. Observa si hay pérdidas grandes que te harían abandonar. O sea, fíjate en el drawdown. Verifica si el bot se comporta igual en distintos activos y también en distintos periodos. O sea, temporalidades. Este proceso lo puedes repetir fácilmente con otros bots generados por IA y comparar los resultados. Y si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo especial para ti. El curso Trading con ChatGPT Ania. Que está diseñado para enseñarte desde cero a crear bots como este. Sin saber programar, usando solo inteligencia artificial y el programa MetaTrader u otro similar. Puedes acceder ahora desde el enlace de la descripción. Y si te ha servido este vídeo, suscríbete, déjame un comentario y comparte con otros traders que necesiten validar sus bots. Aparte, visita la Academia de Trading con todas las formaciones, código.trading. A advertencia de riesgo, el trading con lleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.